Evo, acórdate, si tenés un problema, ponle jengibre, ¿sí? ¿sí? ¿Lo vas a hacer? ¿Te acuerdas cuando te dije que tenías que usar pantalones más apretados y no me hiciste caso? Mira ahora, están todos en la misma, pero en el medio la sufriste, con esa babucha, ¿para qué? Haceme caso, yo estoy, fue futuro, ¿sí? Ponle jengibre, ponle jengibre.